Somos muy vulnerables al cambio climático y a mí una de las cosas que más me preocupa debido al cambio climático es la disponibilidad de agua, debido a que nosotros dependemos para el agua potable y para la energía eléctrica del deshielo, y nuestros glaciares han prácticamente desaparecido. Y para eso siempre tenemos con nosotros a Ricardo Boll, que es el responsable científico de Nativa. Pero el día de hoy no va a poder estar con nosotros, pero nos ha dejado en buenas manos, afortunadamente. Estamos con Gino Pazalacua, él es doctor en Oceanografía, especialista en este tema, y va a hablar con nosotros del niño y del cambio climático, porque las evidencias cada vez son más claras, cada vez son más claras, que el niño viene grande, que el niño viene casi amarrado a cambio climático en unas condiciones que no conocíamos y que probablemente descubriremos en el transcurso del mismo. Pero mejor que sea Gino Pazalacua quien nos pueda ayudar a entender con claridad ante qué estamos en este momento. Gino, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias. ¿Por dónde comenzar? Hemos tenido altísimas temperaturas durante este invierno. Información que llega, por ejemplo, del Centro de Monitoreo del Clima en Brasil. Han tenido una primavera con climas impresionantes, ¿no es cierto? Yo quería preguntarte un poco si hay explicación de momento para este fenómeno. Bueno, este año el cambio climático nos está demostrando los efectos que los científicos venían anunciando. Anunciando. Así es. Es la palabra durante hace muchos años. Así es. Pero este año se ha manifestado con todo. Ha dicho, aquí estoy, aquí estoy presente. Y no son efectos negativos, digamos, para la sociedad que se esperaban en 50 o 100 años. No, están sucediendo... ¿Mucho más rápido? Ahora. El cambio climático sucede ahora. Y este año, por la energía, probablemente con esta combinación con el niño, las manifestaciones han sido extremas y en muchas partes del planeta. De acuerdo. Tenemos algunas imágenes que queremos compartir con Gino para que nos pueda ir explicando un poquito desde su especialidad, de la oceanografía, pero además con especialidad en clima y en pesquería, los asuntos a los que nos enfrentamos. Compañeros, ponemos en pantalla, por favor, las imágenes para poder entender a qué nos enfrentamos. Gino, por favor. Esta es una imagen de las condiciones los últimos... del 12 de julio de este año, donde se ve claramente el evento del niño desarrollándose en toda la costa del Perú, ¿no? Y en el Pacífico Central y Oriental. Y durante el... debido a la intensificación del anticiclón del Pacífico Sur, en las últimas semanas, típico de la temporada, quiero resaltar eso, se enfrió un poco las costas del Perú. Correcto. Siguiente diapositivo. El anticiclón es un viento que viene desde el sur, pero que va en contra del sentido horario, ¿no es cierto? Correcto. De acuerdo. Y eso hace que las aguas frías emerjan, afloren. Exacto. Ok. Es el responsable a gran escala de nuestro afloramiento. De acuerdo. Y de la producción que se traduce en la producción primaria y la disponibilidad, gran cantidad de disponibilidad de anchoveta que tenemos. Interesante. ¿Qué tenemos aquí? En esta imagen tenemos las anomalías de temperaturas del mar en los primeros días de este año, en marzo, abril, y donde vemos esa franja costera bastante cálida, ¿no? Con anomalías de 4, 5, 6 grados. ¿Ese rojo es más 5 grados? ¿De temperaturas sobre el mar? Sí. Sí. Este, mira, la escala basta 7 y 8 grados. Ok. Y vemos ese cuadrito negro, que es la zona niño 1 o 2, que es la zona en la cual se hace el promedio de esa caja, digamos, para definir si estamos en un niño costero o no. Ok. Y vemos que el calentamiento se da más pegado a la costa, ¿no? Es más concentrado a la costa. Y esos son los que tienen efectos más directos sobre la vida de los peruanos. Entonces, yo he sugerido que tenemos que cambiar un poco esa definición del niño del Perú, porque recién a partir de esa definición es que se empiezan a tomar las acciones para mitigar. Entonces, tenemos que adaptar. La definición se hizo científicamente correctamente en el momento, pero debido a estos cambios que hemos tenido, hay que evolucionar. De acuerdo. Cuando tenemos imágenes así en marzo y abril de este año, para ustedes los científicos, ¿esta es una condición sine qua non de que habrá niño o las condiciones podrían haber cambiado en el interín? No, estas son condiciones de un niño costero. Y el niño costero se desarrolla mucho más rápido de lo que se le llama el niño global. Ok. O sea, en tres semanas, como dicen en México, se volteó la tortilla. De acuerdo. Estábamos fríos y cambió la situación muy rápidamente por unos procesos físicos que acabamos de sacar una publicación con unos colegas de la Universidad de California de San Diego, donde explicamos. Explícanos. Muy bien. Vamos con la siguiente, compañeros, por favor, para que la presencia de Gino Pazalacua nos pueda ayudar a entender un poquito más. Esto es una imagen, un mapa de calor con imagen de las consecuencias del calentamiento global. Estas son las anomalías de temperatura para los meses de septiembre, desde 1850 hasta el 2023. Y si vemos el último colorcito rojo, abajo a la derecha, es el mes de septiembre. Y vemos que el mar y el planeta se ha calentado muy seriamente en los últimos años. Impresionante, ¿no? ¿Ves? ¿En qué año comienzas? Que no llego a ver. 1958. 1958. De acuerdo. En Adela, tenías aguas muy frías. Es la temperatura del aire, perdón. La temperatura del aire, ¿no? De todo el planeta. Claro. Aire frío, hemos tenido aire frío, luego hemos tenido un aire, digamos, que transitaba hacia el calor y luego llega el aire caliente. Claro. Esto te está diciendo que todo el planeta se ha calentado muy seriamente y este año aún más, ¿no? En este mes de septiembre ha roto todos los récords y está muy por encima del promedio que tendría que tener en este año, ¿no? Y, por ignorancia, ¿la temperatura del aire se mide a grandes alturas? No. Esta es la temperatura superficial. ¿Lo podríamos sentir? Es la que sentimos nosotros. Ok. Es la temperatura que nosotros sentimos. De acuerdo. Siguiente gráfica, compañeros, por favor, para poder seguir avanzando en este análisis. Acá tenemos también temperatura del aire, ¿no? Sí. Y este es un mapa donde te da todas las zonas que han sido las más cálidas en los últimos, desde 1850. Y el color rojo más intenso te indica que el periodo de junio-agosto de 2023 ha sido el más cálido desde 1850. Impresionante. Y ves, toda Latinoamérica prácticamente han sido, ese periodo han sido los más cálidos desde 1850. Esto es para ver el patrón espacial, ¿no? De que los está afectando y cómo se está sintiendo. Y puedes ver de que todo el Caribe, todo el Atlántico Norte, gran parte de África, tiene... Está en ese rojo intenso. Es lo más cálido desde 1850. Ahora, Gino, toda esa masa de calor está sobre el Perú. Es decir, cuando se hablaba que el Perú iba a ser un país muy vulnerable a cambio climático, esto es una evidencia plena. Sí, somos muy vulnerables a cambio climático y a mí una de las cosas que más me preocupa debido al cambio climático es la disponibilidad de agua. Así es. Debido a que nosotros dependemos para el agua potable y para la energía eléctrica del deshielo. Claro. Y nuestros glaciares han prácticamente desaparecido, ¿no? La disponibilidad de agua para nuestro país, para el agua potable, es una gran preocupación. Hace pocos días tuvimos una conversación con gente en la selva que estaba muy preocupada, por ejemplo, con la sequía del río Napo, que había afectado incluso la navegabilidad en el río Amazonas, Gino. Sí. El río Amazonas, vi un par de imágenes hace un par de días, donde sí, los niveles de agua... Profundamente, ¿no? Seriamente. El lago Titicaca también ha disminuido. También, también. Más de un metro, que no se veía estos valores desde hace 25 años, 27 años. Correcto. Siguiente imagen, por favor, compañeros, para seguir hablando de este tema, que no es un tema menor, ¿eh? Que siempre los científicos nos han avisado de ello y algunos, sobre todo quienes tenían que tomar decisiones, lo han mirado de sus layos, de costado. ¿Qué tenemos aquí, Gino? Aquí tenemos las anomalías de temperatura superficial del mar y vemos que estas anomalías no solamente es en la zona del niño, ¿no? Esto es para el 18 de septiembre de 2023, sino que ha habido otras zonas, como el Atlántico Norte, el Pacífico Norte, y esto ha provocado una distracción de la atmósfera. La atmósfera responde muy rápidamente al calor del océano. Ok. Entonces, estas anomalías en otras regiones del planeta han hecho que la atmósfera se distraiga y no actúe típicamente como un evento del niño. Entiendo. No, entonces, por eso hemos visto, se habla de que no había acoplamiento entre el océano y la atmósfera, es debido a esta razón, ¿no? Y esto afecta en los patrones de circulación atmosféricos que deberían ser típicos, entre comillas, de un evento del niño. Impresionante también la temperatura del mar en frente al Japón, ¿no es cierto, Gino? Y frente a Japón, el Atlántico Norte, también, normalmente cuando hay un evento del niño, no hay, disminuye bien la cantidad de huracanes. Pero debido a las altas anomalías de temperatura de este año, el número de huracanes en intensidad ha sido casi similar a lo normal. Impresionante. Entonces, aumenta cantidad de huracanes, pero también la intensidad de los mismos, ¿no? Este año, sí, debido a las condiciones. Debido a las condiciones que has mencionado, de acuerdo. Siguiente gráfico, por favor, compañeros. Este es el calentamiento global más niño. ¿Qué tenemos aquí? Mira, esto es porque digo, esta es una imagen clara donde tenemos la temperatura superficial del aire de junio a agosto, desde 1979 hasta el momento, ¿no? Y abajo tenemos el índice oceánico del niño, en el cual nos indica los años en los valores rojos, esas anomalías rojas, son los años del niño fuertes. Entonces, si tú empiezas a ver de que en 1997, 1998, que son años del niño, las anomalías del aire eran mucho menores de las que tenemos ahora. Ahora estamos .75 y si miras otras fuentes de datos al mes de septiembre, estamos en un grado sobre encima del promedio de 1991 al 2000. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa de que la atmósfera tiene mucha más disponibilidad de humedad. Ok. Entonces, al hablar de intensidades del niño, vemos la caja esa que te enseñé al comienzo del niño 1 o 2, y se hace el promedio, y dependiendo del nivel de anomalía, es la intensidad. O sea, si es fuerte, si son 2 grados o si son 3 grados, pero la atmósfera es diferente. La atmósfera tiene mucha más humedad. Por lo tanto, es mucho más fácil de que se produzcan estas anomalías más altas de temperatura del aire y también sea mucho más fácil que haya precipitación. Entonces, esa humedad atmosférica no queda suspendida en la atmósfera, sino que va a terminar cayendo, digamos, va a desprenderse de la atmósfera. Claro. Y es las condiciones, se tienen que dar varias condiciones para que haya precipitaciones extremas, pero esas condiciones para que se cumplan es mucho más fácil porque el agua ya está ahí. Ya está ahí. Bueno, y si me permites el paréntesis, entonces, si la disponibilidad de agua va a ser tan grande en un fenómeno donde niño y cambio climático se encuentran, lo que correspondería es acopiarla y no dejarla ir, digamos. Claro. Tenemos que vivir con el niño. El niño sucede hace miles de años y todavía no hemos aprendido a vivir con el niño. Yo no le llamo fenómeno niño, le digo evento del niño. Ok. Porque es un evento recurrente y cada vez va a ser más recurrente y más intenso debido al cambio climático. Pero que los antiguos peruanos supieron enfrentar. Claro. Mira a Chan Chan. Mira a Chan Chan. Ahí está el ejemplo clarísimo. Chan Chan ha pasado cientos de niños. Así es. Y nunca ha sido destruida por la ubicación en la que está construida. Totalmente. La vulnerabilidad la hacemos los humanos. Sí, sí. Nos ponemos en medio de la naturaleza y ahí las cosas se complican. Sí. Siguiente cuadro, por favor, compañeros. Aprovechando que Gino Pasalaco está con nosotros, doctor, en Oceanografía, para seguir entendiendo todo esto. Has traído esta caricatura un poco para explicar este juego, ¿no? Claro. El Pacífico va entre niño y niña, ¿no? Que son estas condiciones frías y cálidas, ¿no? El de arriba tenemos sin calentamiento global, donde estos vaivenes de los columpios no son tan fuertes. Pero ahora con el cambio climático les da este empujón mucho más intenso, ¿no? Y entonces lo que ha sucedido, ya hay investigaciones y publicaciones recientes en las cuales dicen de que este vaivén, a partir de la década de los 60, si pueden poner la siguiente imagen. Siguiente, por favor. A partir de la década de los 60, este vaivén es mucho más intenso, tiene mayor amplitud, son más enérgicos y más frecuentes. Ok. Por lo tanto, con sus impactos son más serios. Las sequías debido al niño o la niña, los incendios forestales, las precipitaciones extremas, son más intensos. Y en el Pacífico Oriental, que es nuestra zona, esto se acentúa aún más. Correcto. Igual mediciones desde muy atrás, ¿no? Casi desde 1900. Desde 1900. Estas son en el Pacífico Central, es la zona donde se mide la NOA y el Bureau de Meteorología toma su definición. De acuerdo. Bueno, en tal caso tenemos, Gino, tú me corregirás, datas suficientes para entender el fenómeno, ¿no es cierto? Todavía, debido al cambio climático, es un ruido, ¿no? Cuando ya estábamos empezando a entender bien los patrones, tenemos este ruido que nos está metiendo el cambio climático, que son estos cambios en la circulación atmosférica debido a las anomalías de temperaturas en otra parte del planeta. La atmósfera se distrae, ¿no? No se concentra en el niño, sino tiene distracciones por otros lados. De acuerdo. Siguiente imagen, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y estas son ya las predicciones de anomalías de temperatura del mar en la mano derecha y las probabilidades del niño, ¿no? Y como podemos ver, para diciembre, enero y febrero y marzo, las probabilidades son arriba del 90%, ¿no? De todas maneras, vamos a tener un evento del niño en el Pacífico Central, que se va a manifestar también en las costas del Perú. Ahora, lo que me da un poquito de esperanza y ver la luz al final del túnel, es que la última imagen a la derecha, que dice abril, mayo, junio del 2024, ya empieza a haber unas anomalías negativas. Ok. Este es el primer mes de que los modelos están prediciendo como una luz al final del túnel. Ok. O sea, un niño intenso, pero corto, ¿quieres decir? Bueno, empezó este año. Es verdad. Yo me ubico en el momento en que van a ocurrir las lluvias intensas, ¿no? Pero empezó hace mucho más atrás. Sí, sí. Entonces, las lluvias intensas deberían ser de diciembre a marzo, pero ya en abril, junio, deberíamos... Volver a cierta normalidad. Exacto. En el 82, 83, llovió hasta junio. Me acuerdo. El gran niño, ¿no es cierto? Claro. Muy, muy intenso. Pero la diferencia que te decía antes, ahora, es que la atmósfera tiene mucha más capacidad. Exactamente. Las reglas son otras. Las reglas de juego son otras. Son otras. Las condiciones iniciales son otras. Si cambian la siguiente imagen... Siguiente, por favor. Y esta es una imagen donde muestra el total de agua en toda la columna atmosférica, ¿no? Y vemos ese azulito en el Pacífico Central, que hay mucha más disponibilidad de agua en toda la columna de agua, ¿no? Y en septiembre de 2023, el total, el agua total de la columna atmosférica estaba por encima de lo normal en un 76% del planeta. El 76% del planeta tenía más agua en la atmósfera. Correcto. Lino, el tiempo nos ha ganado una última pregunta. ¿Esta situación cómo impacta también en el mundo pesquero? En el mundo pesquero voy a ser cauteloso, pero sí veo condiciones no favorables para la pesca de anchoveta. Ok. Sin embargo, aparecen otras especies, el camarón, el perico, dependiendo de la zona, la disponibilidad de concha de abanico. Ok. Entonces, hay otras especies... Se van las de agua fría y llegan las de agua caliente. Correcto. Correcto. Nada más hay que propiciar las leyes adecuadas para que los pescadores puedan cambiar a esos aparejos y a esos permisos de pesca. Por supuesto. Y además con los tiempos de desove también necesarios que tienen esas especies. Claro. El IMARPE hace un buen monitoreo de todo eso. Y, uno, muchísimas gracias por haberte sumado a este esfuerzo por entender cuál es la situación a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Entonces, seguiremos conversando, sin duda. Gracias por haber estado. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder comunicar ciencia. Encantado. Gino Pasal, acuaductor en Oceanografía, con especialidad en clima y en pesquería, ha estado con nosotros para hablar justamente de aquello a lo que nos vamos a enfrentar con severidad hacia inicios del próximo año. Y ojalá los tomadores de decisiones estén ya actuando en consecuencia.